Y ahora nos comunicamos hasta Costa Rica con el embajador de Suiza en Nicaragua Mirko Giulietti para conocer los alcances de las sanciones que anunció Suiza el miércoles pasado contra seis altos funcionarios del régimen de Ortega señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos son el director general de la Policía Nacional Francisco Díaz y los comisionados generales Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, así como el asesor presidencial Néstor Moncada Lau y la ex ministra de Salud Sonia Castro. Embajador, ¿cuál es la razón de fondo de esta sanción del gobierno de Suiza contra seis altos funcionarios del gobierno de Nicaragua? ¿Es un mensaje político o tiene también una implicación económica? Más bien es un mensaje de respeto de derechos humanos. Suiza se alinea de esta manera a las sanciones que ha tomado la Unión Europea en mayo y para dar un mensaje claro a las autoridades de Nicaragua y en general al pueblo de Nicaragua. Hay desde 2018, 2018 hemos registrado, hemos notado abusos de derechos humanos y a pesar de los diálogos que hemos tenido con el gobierno de Nicaragua, estos abusos siguen. Es una medida estrictamente política para decir al gobierno que así no se puede seguir. ¿Es usual que Suiza haga un pronunciamiento tan directo, tan severo como este en relación a un gobierno latinoamericano? Ahora, latinoamericano, sí. Suiza también se alineó con las sanciones internacionales, de manera más particular las sanciones de Unión Europea contra Venezuela, contra unas personas en Venezuela, digamos, fueron medidas similares a las que se tomaron ahorita el miércoles pasado contra seis personalidades en Nicaragua. Suiza, de manera independiente, siempre adopta también las sanciones de Unión Europea o de otro organismo como son las de Naciones Unidas, en este caso obligatorio del Consejo de Seguridad o de la Organización para la Cooperación a la Seguridad en Europa. Pero Suiza no forma parte de la Unión Europea. Tiene una relación especial en el acuerdo de Schengen. Pero usted está hablando de una política coordinada en materia de política exterior. No, no es que sea una política coordinada. Por supuesto, vemos lo que la Unión Europea hace. La Unión Europea son nuestros más grandes partners económicos y también políticos. Y la idea no es que la tomamos de manera automática. Vemos lo que la Unión Europea hace. Hacemos nuestro balance de intereses y nos hemos dado cuenta que también en este caso, en el caso de Nicaragua, también hemos decidido seguir esta sancción de Unión Europea, pero de manera totalmente independiente. Algunos analistas han interpretado estas sanciones como una reacción o una advertencia sobre la posible existencia en Suiza de capitales mal habidos del régimen de Nicaragua que buscaría refugio en el sistema financiero de su país. ¿Cuál es la política de Suiza en relación a este tema? La política general de Suiza es que no queremos dinero, entre comillas, sucio de cualquier país del mundo. Que sea dinero en proveniencia de tráfico ilícito, que sea dinero en proveniencia de hurtos, que sea dinero en proveniencia de tráfico de droga. No lo queremos. De manera más bruto. La plaza financiera suiza es una plaza. Es cierto, muy importante. Y no queremos, no tiene que ser un safe haven para altos dirigentes o industriales o criminales para que escondan dinero que no tiene que ser. Pero al sancionar a estos seis altos funcionarios, también se les impone restricciones migratorias, restricciones económicas para desarrollar actividades en Suiza. ¿Eso parte de algún conocimiento de transacciones o inversiones o planes de realizarlas en Suiza? No, este tipo de medidas, tipo de sanciones, son sanciones, diría, casi clásicas. Prohibición de viajar a Suiza, prohibición de entrada del territorio a Suiza, que es parecida a la que también tomaron los países de Unión Europea. Y si hay fondos, congelar estos fondos para evitar que haya transacciones ilícitas o haya transacción de cualquier tipo. Son medidas clásicas, digamos así. ¿Qué implicación tienen estas sanciones o este mensaje político que está describiendo usted al gobierno de Nicaragua en cuanto a la política de cooperación para el desarrollo que Suiza mantiene en Nicaragua a través de COSUDE, un programa que entiendo supera los 10 millones de euros anuales? Es correcto. Directamente ninguna. No es porque sancionamos a seis personas en particular que sancionamos a todo el país. El mensaje es muy claro. Son sanciones miradas contra seis personalidades que han tenido o tienen un rol muy importante en el gobierno del país y han tenido un rol negativo muy importante después de la crisis de abril y mayo del año 2018. Y la intención por ninguna razón es sancionar al pueblo de Nicaragua, que son cosas muy distintas. El programa que usted menciona sigue. COSUDE está presente en estos 40 años. Tenemos, como usted mencionó, el año pasado, solamente el año pasado, 11 millones de ayuda. Este año también estamos presentes con varios programas. El caso de apoyo a la crisis de COVID, apoyo a 2.000 voluntarios de la Cruz Roja, a 1.500 especialistas que trabajan en hospitales públicos, apoyo socioeconómico y hacerseguida. Por eso hay que distinguir bien las sanciones miradas contra las personalidades que han tenido responsabilidades en violaciones de derechos humanos y la profesión de Nicaragua, que ahí estamos y seguimos apoyándolo. El comunicado que emitió su gobierno dice que Suiza está preparada para apoyar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto sociopolítico de Nicaragua. ¿Está Suiza involucrada en alguna iniciativa de mediación o de negociación en la crisis nicaragüense? En este momento no, pero siempre hemos dicho, tanto al gobierno cuanto a la oposición, que si tuviese que ver necesidad, Suiza se ponía a servicio. Analizaría la solicitud de un tipo de mediación, o un tipo de intermediación entre las partes. Por el momento no hay un programa activo, pero siempre hemos dicho a las dos partes desde abril de 2018, que si en caso de necesidad, si las dos partes consideran necesario y se pusieran de acuerdo, Suiza podría analizar una solicitud de esa naturaleza. Suiza apoyó los esfuerzos de negociación que se llevaron a cabo en 2018 y en 2019, que fracasaron en junio del año pasado, cuando se suspendieron las pláticas y no se ejecutaron los acuerdos que se habían consensuado. ¿Qué valoración, qué expectativa tiene sobre esa negociación? Nosotros siempre hemos instado al gobierno de resumir el diálogo con la oposición. Es sumamente importante para nosotros la única salida pacífica posible para que Nicaragua pueda encontrar una estabilidad interna y el crecimiento económico que se merece. Este diálogo siempre hemos insistido sobre la importancia de este diálogo. Si no hay diálogo, el país no puede avanzar. Por supuesto, el diálogo lo hacen las dos partes y las dos partes tienen que ponerse alrededor de una mesa para divulgar con convicción, con compromiso y viendo hacia delante y no viendo hacia atrás. Por eso, para nosotros, la única vía de salida es el diálogo entre las partes.